¡Hola amigos! ¡Puedo ser Michael Jackson! Espero se encuentren muy bien y que sean muy felices. Yo sé que sí, ya ha pasado tiempo, pero aquí estoy. Quiero pedirte un favor. No, no esperan antes de que le gites el video porque no te gusta que te peguen favores. Te digo que no, no es dinero, entonces no te preocupes. Es otra cosa, son iniciativas que he visto en Twitter sobre Michael que me llaman la atención que creo que están padres y quiero darles difusión. Aclaro, yo no inicié esto, yo no creé estos hashtags, yo no fui el de la idea original, pero quiero darles ahí un poquito de difusión y ojalá hice una. El primero es un hashtag sencillo, que es hashtag smiles4mj, es milnes4mj, está muy sencillo, solamente tienes que subir una foto con un artículo de Michael o con, sí, con un artículo de Michael, el poste, el disco, imagen, foto, lo que tú quieras y ahí, contento con tu artículo, contento, contenta con tu artículo. Y a mí se me ocurrió que podríamos etiquetar a los hijos de Michael a Paris y a Prince, no tanto por llamar su atención o por querer que nos contesten algo, sino simplemente para que ellos vean que hay muchos fans de Michael, que Michael tocó generaciones y las sigue tocando con su música, con su baile y que hay muchísimas personas que lo recuerdan con mucho cariño que todavía lo tenemos muy presente en nuestras vidas y creo que eso sería algo padre que ellos vieran para el cumpleaños de Michael o de hoy a esa fecha, ¿no? Que sería el cumpleaños número 60 de Michael. Ese es el primero, hashtag smiles4mj, que creo que esta iniciativa lo empezó Sebastián Martínez, en arroba Sebastián Martínez, es un fan de Argentina que sube cosas muy padres de Michael. Si no, pues no sé, pero ahí está esa iniciativa en Twitter. El siguiente, este lo empezó uno de los creadores de MJ Hideout, Tony Arias, que es hacer el doodle, la imagen que sale al principio en Google, en el buscador Google, que sea de Michael para su cumpleaños, como ya lo hicieron en el pasado. Entonces aquí se me ocurrió que podremos hacer un hashtag que se llama MJ Doodle, MJ Doodle, y poner, escribirles un tweet, etiquetar a Google y ponerles, oigan, podrían poner una imagen de Michael para su cumpleaños, este, hashtag MJ Doodle, ¿no? Es importante etiquetar a Google y utilizar el hashtag para que creemos ahí en la red y que, pues, nos volteen a ver, a ver si nos hacen caso, ¿no? Entonces el primero es smiles4mj, el segundo es MJ Doodle. Y el último, este sí está más difícil, pero pues hay que intentar, ¿no? Nada más se pierde con intentarlo. En España, por el cumpleaños de Michael número 60, van a proyectar Moonwalker en las salas de cine, en todo España, sobre todo, ¿no? Yo como buen mexicano me puse celoso y agarré y dije, ay, ¿por qué en España sí? ¿Por qué aquí no? A ver, ¿por qué? Entonces, yo puse esa información en Facebook y algunos fans me dijeron, ah, pues yo también quiero en Perú, yo también quiero en Chile. Entonces, vamos a usar el hashtag MoonwalkerN y el nombre de tu país y tienes que etiquetar al complejo de cines que, pues, exista en tu país. En este caso, Cinepolis y Cinemex. Y puedes pedirles, por favor, ¿podrían proyectar esta película en algún complejo por el cumpleaños de Michael Jackson? Y yo sé que es muy difícil que una cadena de cines nacional nos voltee a ver porque, pues, no, tal vez no seamos tantos. Pero por eso es importante darle difusión y que tus conocidos te apoyen con estos hashtags, que tus conocidos y familiares y tus contactos, que sí son fans de Michael, pues, le entren para ver si podemos hacer que nos volteen a ver. Si no, pues, se intentó, se hizo, más feo es no haberlo intentado, ¿no? Entonces, son esos tres hashtags. Smile4MJ, etiquetando a los hijos de Michael. MJDoodle, etiquetando a Google. Y MoonwalkerN, el nombre de tu país, etiquetando al complejo de cines que existe en tu país. Es todo el favor que te quiero pedir. El último, pues, obviamente, es que se lo pases a tus contactos fans, a tus familiares que te puedan echar la mano escribiendo nada más un tuit. Entonces, vamos a ver qué podemos lograr con todo esto. Se hace de corazón, no se hace por nada más. Y ojalá y, pues, pase algo padre, ¿no? Para recordar a Michael, porque, pues, todos los años, todos los 29 de agosto, que es el cumpleaños de Michael, se hacen cosas y que va a haber muchos eventos alrededor del mundo, festejando la vida de nuestro artista favorito. Muchas gracias por haber visto el video. Te dejo los ejemplos para que veas cómo va a estar la onda. Sígueme en el Twitter de The New Michael Jackson Project. Ahí es donde voy a estar poniendo los hashtags y eso, y voy a dar retweet, todo eso. Y también en mi Twitter personal, y también retweets y todo eso, y echándose el contorreo bien chido, ¿va? Entonces, te encargo mucho, por favor. Ojalá me puedas ayudar, neta. Te lo agradecería bastante. Y, pues, ya, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.